El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sabéis que está mandado ojo por ojo, diente por diente Pues yo les digo No hagáis frente al que os agravia, al contrario Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo dos A quien te pide, dale Y al que te pide prestado, no lo rehúyas Palabra del Señor Aleluya 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 Bueno Continuamos entonces durante esta semana Proclamando la segunda carta de Pablo a los corintios Dice Pablo Como cooperadores suyos que somos Los exhortamos A no echar en saco roto La gracia de Dios Es decir No No desperdicie No tire No desprecie La propuesta de quien La propuesta de Jesús de Nazaret No echar en saco roto No echar en saco roto la gracia La presencia La ayuda La cercanía de Jesús Hay veces Lo valioso de la vida Lo tiramos Entramos en una actitud Como de De desprecio No echemos en saco roto El inmenso amor que Dios nos tiene No echemos en saco roto A Jesús A su Evangelio Porque el dice En el tiempo de la gracia Te escucho En el día de salvación Te ayudo Pues mirad Ahora Es el tiempo de que De gracia Es decir Aprovechen Aprovechen la oportunidad Aprovechen Aprovechen el día de hoy ¿Para qué? Para Experimentar Salvación ¿Qué es lo que nos dicen Los Evangelios? Que Jesús fue un hombre Que pasó Haciendo el bien Modelo de vida cristiana María No perder el tiempo ¿Para qué? Para hacer el bien No echemos en saco roto No perdamos El tiempo Y la oportunidad ¿De qué? Fabián De hacer el bien De hacer el bien Como es de bueno Cuando uno se va por la noche Amparo Se mete en la camita Con la conciencia Con la conciencia Tranquila Todo lo que hice hoy Lo hice Lo hice bien Hice el esfuerzo De hacer bien Las cosas Es lo mejor Es el mejor Antídoto Para Evitar La Amargura La tristeza Una vida Coherente No vamos a echar Entonces En saco roto Lo que el Señor Nos regala En la casa Yo los invito Para que Continúen La reflexión Del texto De Pablo Por cuestiones Pues de tiempo Hoy El Evangelio De Mateo Estamos En que capítulo Capítulo 5 El Evangelio De Mateo Es En el capítulo 5 Es el sermón De donde De la montaña Jesús está En la montaña Decíamos La semana pasada Y allá está Una cantidad De gente Él está Hablándoles Como si fuera Moisés Y entonces Hoy Que nos dice El Evangelio De hoy Es muy pesado Cierto Muy pesado Para todos Porque será Pesado Porque Va Contra Corriente El Evangelio De hoy La propuesta De Jesús De Nazaret Va Contra Corriente Vamos a mirar Que dice El Señor ¿Saben Que está Mandado Ojo Por ojo Diente Por diente ¿Cómo se llama Eso? La ley Del talión Así Así se llama En el antiguo Testamento La ley Del talión Usted Me hizo Algo Malo Yo Tengo Derecho A qué A responderle De la misma Forma Usted Me robó Una vaca Usted Es un ladrón Me robó Una vaca Yo Puedo Robarle Una vaca Usted Me Mató Un hijo Yo Puedo Qué Yo Puedo Matarle Un hijo La ley Del talión Para Controlar Los Excesos De Venganza Usted Me robó Una vaca Yo Puedo Robarle Cien Vacas Entonces Miren Que la Balanza Que Pierde Equilibrio Entonces La ley Del talión Me dice No Si a usted Le quitaron La vaca Quite Una vaca No quite La cien No No se No robe No se Apodere De la cien Esa es La ley Del talión Pero Jesús Qué Va a Hacer No No Cambia No Pilas Con eso Muchachos La supera La quita La quita Esto No Esto No va Acorde Con el Con la propuesta Del reino De los cielos Ojo Por ojo Diente Por diente Usted me Golpea Yo lo Golpeo Y Jesús Dice No La cosa No va Por ahí Cuál Es la propuesta De Jesús Miren Que la propuesta Quizás A muchos No les Va a gustar Jesús Anula La ley En la Práctica En la Práctica Se Legitima La Venganza Y que La propuesta De Jesús Jesús Anula Esta ley Que en la Práctica Era Legitimación De la Venganza Pero Jesús Llega Mucho Más Lejos Porque No se Limita Anular La ley De la Venganza Sino que Además Dispone La Renuncia A la Propia Dignidad La Renuncia A la Propiedad Y la Renuncia A la Defensa En Definitiva Se Trata De que No Solo No te Vengues De quien Te Humilla Te Pide Lo Tuyo O se Aprovecha De ti Sino Que Seas Generoso Con Él Hasta Llegar Al Exceso De Lo Que Razonablemente Supera Todo Límite Esto es un Pedacito De Una Reflexión De José María Castillo Renunciar A la Venganza Esa Esa es la Propuesta De Quien De Jesús Como Vivo Yo El Reino De Los Cielos Entonces Ayer Ayer En la Eucaristía De la Una De la Tarte Preguntábamos A las Personas Algunas Personas Bueno Y que Es el Reino De Los Cielos Y Es Muy Curioso Que La Mayor De Las Personas Se Referían Al Reino De Los Cielos Como Una Experiencia Del Más Allá Como Cuando Yo Me Muero Ahí Empiezo A Vivir Lo Que Se Llama Que El Reino De Los Cielos Bueno Eso Fue Lo Que Nos Han Enseñado Pero Resulta Y Acontece Que La Experiencia Del Reino De Los Cielos No Es Únicamente Cuestión De Después De María La Experiencia Del Reino De Los Cielos Se Empieza A Vivir En El Aquí Y En El Ahora No Es Después De Uno Muerto Ya Pa Que Ya Es Muy Tarde María Entonces La Propuesta De Hoy Del Evangelio Es Desármese Desármese Renuncie A Que A La Venganza No Pierda No Pierda El Tiempo No Pierda La Energía No Se Desgaste Buscando La Forma De Que De Responder Con La Misma Moneda Seguramente Hemos Escuchado En Nuestra Historia Consejos De Que Mi Hijo Si En La Escuelita El Compañerito Le Pega Defiéndase Pero Ya Sabemos Cómo Nos Vamos A Defender Péguele No Sea Bobo No Sea Tonto Aproveche Esa 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 La 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 Cultura En eso Nos han Programado Nos programaron Para Responder De una Forma Que Violenta Y Agresiva Defiéndase Como Pueda La Propuesta De Jesús Es Diferente Por eso Les decía Que Para Muchos Esta Propuesta No es Que No es Bien Vista No es Aceptable Lo que Les decía Ahora Propuesta Que va Contra Corriente Por eso Y a quien Y a quien Le gusta Eso La Cuestión Es Hay que Empezar A cambiar La Forma De que De Pensar De Entender Al Otro Porque El Otro Es Violento Conmigo Porque El Otro Porque El Otro Sobrepasa El Límite Que Que Hay Detrás De Una Persona Que Continuamente Está Agrediendo Violentando Que Hay Detrás De Una Persona Que 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 Te Ofende Que Se Ha Aprovechado De Ti Hay Que Hacer Que Entonces Un Análisis Uno Tiene Que Sentarse A Pensar Bueno Por Que Esta Persona Actúa De Esa Forma Porque Si No Entramos En En Una En La Ley De La Selva Como En El Aquí California En La Historia Pasada El Viejo Oeste Ustedes Han Visto Películas Del Viejo Oeste Todos Los Hombres Mantenían Su Su Pistola Y Y Los Muertos Eran Por Montones Y Yo Tengo Derecho A Matar Entonces La Propuesta De Jesús Es Ojo Con Eso Estar Dispuesto A Vivir La Experiencia Del Reino De Los Cielos Renunciando A Toda Forma De Que De Venganza Ah Pero Entonces Jesús Piensa Que Vamos A Ser Unos Tontos El Perdón Es La Propuesta Del Perdón No Es Fácil Créanme Y Sobre Todo En Una Cultura Como La Nuestra Donde Se Nos Ha Metido En La Cabeza Que Usted Tiene Que Defenderse Con La Misma Fuerza Del Ataque Y Jesús Nos Pone Hoy Como A Como A Pensar A Echar Cabeza Bueno Cómo Cambiar Esta Sociedad Cómo Cambiar La Forma De Relacionarnos Con Los Demás Yo No Sé Si Ustedes Han Escuchado Algo De La De La Vida De Este Personaje De La India Gandhi Es Un Tipo Bien Interesante Para Que Investigue Sobre La Filosofía De De La No Violencia A Gandhi Le Tocó Enfrentar A Los Colonizadores Ingleses Allá En La India Ellos Se Apropiaron De Todo El Territorio De La India Los Ingleses Convierten La India En Una Colonia De Inglaterra Ellos Son Los Que Explotan La India Los Ingleses Y Este Señor Este Señor Que Yo Los Invito Para Que Inclusive Hay Una Película Para Que La Vean Una Película Sobre La Historia De Gandhi Un Tipo Un Tipo Que Que Entendió A Jesús Y No Era Cristiano Pero Lo Admiraba Admiraba La Propuesta De Jesús De Nazaret De No Responder Con Violencia No Pierdan Muchachos Muchachas El Tiempo Respondiendo A La Agresión Con Violencia De Nada Sirpe De Nada Sirpe El Mal Se Puede Vencer Con La Fuerza De Que Del Bien